Otro precioso día en California. Por aquí, yo soy uno de los buenos. Aunque aquí el bien y el mal dependen de los... Encuentra desaparecidos. Su nieta ha desaparecido. Sugar, no me gusta este caso para ti. ¿Quién eres, colega? ¿Me estuviste siguiendo John Sugar? Necesito tu ayuda. Hay más de ti de lo que parece a simple vista. ¿Tú crees? ¿Tienes secretos? Ahora no. No puedo parar. Está ahí, en algún lugar. Esa gente miente, pero no entiendo por qué. Está perdiendo su tiempo y el dinero de mi padre. Era alguien a quien no debía encontrar. ¿Estás protegiendo a alguien? Necesito que dejes de buscar. ¿Quién es? Alguien me está siguiendo. Estaba muy asustada. ¿Asustada de qué? Alguien dijo una vez, pon el mundo de tu lado y todo aterrizará en Los Ángeles. Después de todo este tiempo, estará distorsionándome esta ciudad. ¿Qué? Un saludo. ¿Qué? 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 Gracias.